por lo que tira, por lo que tira debe ser un ejemplar lindo y dicho sea de paso, es un ejemplar lindo que está a punto de irse, o sea, o lo saco ahora y hay otro ejemplar abajo miren que lindas hermosas, hermosas pescadillas de invierno esta está media tragada, la vamos a dejar un cachito acá mientras voy a sacar esta, verdaderamente un point espectacular acá, a nada tenés que venir por el mando, no sé, 500, 600 metros cero peligro en la entrada, cero peligro en la salida los autos seguros, un lugar hermoso, yo te diría que lo vengas a visitar de chiquito a grande mirá lo que es esta pescadilla bueno, este ejemplar, como te estaba diciendo según tablas del INIDEP podría llegar a tener entre 15 y 20 años esto que estás viendo acá son de de muy baja de muy bajo crecimiento así que este ejemplar, por lo que estoy viendo es un ejemplar de 40 centímetros, 45 seguro que es más, pero no vamos a pecar de pescador 45 centímetros seguro fíjate acá la inscripción de la marca del kayak es una hermosa pescadilla que tiene todas las ganas de irse por supuesto mirá, ahí te la voy a presentar para que veas mirá lo que es este ejemplar puede llegar a tener entre 15 a 20 años según datos del INIDEP bueno obviamente va a ser bien degustado y respetado el animal el tipo de toque de la brótola que es lo que van a ver acá es muy sutil sentís unos tirositos tac, tac deja, tac, tac deja pero muy sutil si no estás atento a la caña lo más probable es que no no la sacás bueno, ahí viene la brotolita una linda brotolita para una variada de excepción hoy con este, varios ejemplares mirá que linda brotolita muy linda brotolita la verdad brotolita esta Miguel la va a querer seguro bueno chicos seguimos pescando ahí está mi amiguito que me vino a visitar que es una gaviota cocinera esta no no esta tiene otro nombre me parece no sé si es la cocinera le voy a dar acá toma toma pichona toma dale dale ahí está muy bien hay que compartir no están viendo que pescamos y se viene en ella dice bueno donde hay humo hay que comer dijo uno y se metió en una herrería no ahí va bueno esta es con trampa a ver no vamos a mentir es con trampa ya la vi brotolita se está dando la brotolita abajo por supuesto una brotolita linda tampoco es la la gran brotola pero no linda mira mediana una brotolita linda che bueno 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 che bueno si te va a mover así viste las cosas no van a andar mira una brotolita linda mira la carne finísima la carne de la voy a sacar acá porque a veces mi especialidad es tirar cuando ya le saco el anzuelo viste es una de mis especialidades agarrar y tirar el pez por la borda así que me sale que no sabes es lo que mejor me sale tiré un salmón imaginate bueno mira una hermosa brotolita que además te voy a dar un detalle fijate la cola que le falta y está recién sangrada esto una anchoa de banco le ha dado un mordisco a la pasada perdí como tres piques mirá que brotolón uy brotolón fabi sacó un brotolón fabi te estoy filmando ahí brotolón bueno en la cañita de fly muchachos ahí va conejito de vuelta bueno acá tenemos al amiguito que nos viene a visitar porque quiere no llego ni el pelo eh no no llego ni el pelo quiere comer el amiguito toma te voy a dar toma vení vení que te doy toma pero delante de cámara pibe toma no bueno listo no me va a hacer piquete horrible si no ah mirá después pica todo hola mira esto divertida a ver que hay corvina ahora si la variada se va poniendo interesante corvina a miguel querés filmarla querés sacar fotos querés querés bueno ahí lo tenemos Fabio peleando algo lindo porque tiene una cañita que es una flounder kai de 40 libras hay que doblar esa caña yo la tuve la usé algo pesadito ahí exactamente esa caña usé porque esa caña me la dejó Fabio un día muy particular en la restinga el día del accidente por eso no me olvido más y tuve la primer corrida de tibú y acabo de tener un pique con la de fly espero haberlo clavado no no hay doblete de fly por eso había bajado tanto la veía muy pesada la cosa lo que me quería pagar era sin mira que belleza para guardar la nube para guardar contenido bueno gente costó pero lo pudimos sacar hermosa corvina hola 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video